Llevan las cosas del fondo Los campeones, no, pará que estoy grabando Los campeones de ping pong Las chicas de ping pong Cárcamos Nada Mendoza A mi me tiene que sacar sin ropa Cosa gorda A ver voy a grabar a las chicas Allá A Lucía Lucía Juanador Total está grabando Así que no pasa nada Saludos Que grande No, no es video Así que ya Mica Mica No, no, no No, no no No, no No, no No, no Gracias.